Ya ven que a Miguel Ángel Mancera se le ocurrió decir por ahí que estaría chido que se elevara el salario mínimo en la capital a 80 pesos. Pues en ese momento saltaron como chinches en comal muchos priistas y muchos políticos y muchos empresarios. Por ejemplo, Alfonso Navarrete Prida, un delincuentazo del Estado de México, un verdadero delincuente del Estado de México, compi del títere que compró la presidencia con dinero de Narcotelevisa, inmediatamente ofreció una conferencia de prensa en la que, pues yo no sé qué conferencia de prensa sea esa, porque nada más llegó a leer un comunicado y no permitió preguntas de ningún periodista. Ah, y por cierto, iba acompañado de otros dos delincuentazos de cuello blanco como Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y también por Gerardo Gutiérrez Candiani, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Además estaban por ahí Francisco Hernández Juárez, el líder de los telefonistas, y Joaquín Gamboa Pescoe, de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, así como Agustín Rodríguez, del sindicato de la UNAM. Pues bueno, todos ellos ahí como guardaespaldas, respaldando lo que iba a decir Alfonso Navarrete Prida, que dijo, híjole, pues no, porque eso sería un problema, y pues no podemos hacerlo sin que sea dentro de los marcos legales e institucionales establecidos en la Carta Magna, y considerar el incremento de la productividad y compartir su beneficio, formalizar el empleo y desvincular el salario mínimo como unidad de cuenta y referencia de otros elementos no relacionados con el ámbito laboral, pues sólo así evitaremos caer en errores del pasado que causaron dolorosas lecciones al país, a los empleadores y a los trabajadores. Sí, sí, la misma demagogia barata de siempre, pero no fue el único. También por ahí el cacarizo Videgaray saltó como chinchencomal para decir que, híjole, hay que analizar aquello de que el salario mínimo aumente, porque podría haber impactos económicos que, híjole, a lo mejor nos traen efectos negativos. Y nuevamente con la demagogia barata, indudablemente el salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades de la población, pero lo tenemos que debatir con toda seriedad y no hacer de este debate una pancarta política. También tenemos que ver variables para saber cuál es el impacto en la competitividad de nuestra industria, por ejemplo, de las maquilas. Y por supuesto también tenemos que darnos cuenta qué va a pasar con la inflación. Hay experiencias en países donde el incremento al salario mínimo ha sido exitoso, pero hay otros países como el caso de Venezuela donde no, donde ha sido exitoso, por ejemplo, fue en Gran Bretaña, pero pues nosotros somos pendejos y vamos a cometer los mismos errores que cometen en Venezuela y pues la experiencia sería muy dolorosa. El propósito de la consulta que plantea el PAN para que la gente opine sobre si quiere que le suban el salario tiene que hacerse bajo un estricto y un profundo análisis entre todas las fuerzas políticas del país y de comentarios como este por el estilo. Ahora, la neta, fíjense nada más, que piensen en esto. ¿Saben de cuánto se estaba pidiendo el aumento al salario mínimo? Sí, o sea, Mancera quería que el salario mínimo llegara a los 80 pesos. Bueno, pues el salario mínimo en el Distrito Federal, en la capital, es de 67 pesos. Y estos putos se cagan porque le aumentan al trabajador 13 pesos al día, que no sirven ni para un kilo de tortillas. 13 pesos al día. Todo esto me lleva a concluir que los únicos que sí pueden recibir aumentos de salario, bonos, prestaciones, sobrecitos bajo el folder, dinerito extra, mochadas, mordidas, y uno que otro dinerito que por ahí se me escape en este momento, son ellos. Pero cuando se trata de darle un poco de dinero de todo ese que es de México y que estos desgraciados se roban a manos llenas, saltan como chinches en comán. Para ellos los únicos, los únicos merecedores de aumentos, como el famoso bono del millón de pesos por trabajar ocho meses de los pseudo legisladores en el Congreso, que ya se van a aprobar, los únicos son ellos. Tú, mexicano, tú no, tú te aguantas con 67 pesos al día y si no te alcanza, pues chinga a tu madre, te jodes, a ellos no les importa. Hay experiencias, y bien lo dijo el cacarizo Videgaray, donde aumentar el salario, controlando otros parámetros de la economía, puede traer beneficios, se aumenta el consumo. Hay experiencias así, no solamente ha ocurrido en Gran Bretaña, hay algunos países europeos que lo han hecho, Suiza lo hizo, funciona. Ahora dirán ustedes, pero no nos podemos comparar con ellos, pero podríamos, cuando menos, pedirles a estos ojetes que si no nos van a aumentar el salario a los mexicanitos de a pie, ellos se pongan acorde a la situación del país y dejen de estar robando y aumentándose el sueldo cada que se les da su puta gana. Es una burla que sigan ganando esas cantidades tan grandes de dinero mientras el mexicanito de a pie gana 67 pesos y si quiere ganar 13 más, puta, se paran de pelos y simplemente no aceptan. Ahí están tus políticos para que sigas creyendo en ellos. ¡Suscríbete al canal!